Hola, estamos con Xavier Gref, profesor de Economía de la Universidad de París 1. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Quería comenzar preguntando, Ciudad Creativa es uno de los términos ahora actualmente más usados en la economía global. ¿Por qué? ¿Por qué está tan de moda? Por dos razones principalmente. La primera es que naturalmente todo el mundo sabe que para una empresa o para un territorio hoy en la economía global, para defender o crear empleos y ingresos hay que ser muy creativo. Las riquezas naturales son una cosa, pero el factor el más importante, el más relevante es la capacidad de estar productivo y creativo. Y eso naturalmente es una primera razón. La segunda razón es más en vinculación con la cultura, es que aparece que las ciudades que tienen el más éxito hoy en el mundo son ciudades que han hecho muchas inversiones en el campo de cultura. Y entonces es una cosa también que se ve bastante bien a nivel europeo y mundial también, y entonces importa. Sin embargo, la representación de Ciudad Creativa es a veces contradictoria, ¿no? ¿No está muy claro el término? Sí, usted tiene perfectamente razón. Y en la presentación he enseñado que hay pruebas de un lado que la ciudad creativa puede ser una cosa terrible, eficiente, relevante, y de un otro lado que hay mucha intoxicación. ¿Por qué? Porque siempre se cree que la ciudad va a ser creativa si hay unas inversiones que van a realizarse, como por ejemplo una universidad, un museo magnífico, no sé, un aeropuerto. Bueno, naturalmente que esas cosas pueden ser muy útiles, no es el problema. Pero hay estrategias propias, cualquiera sea la ciudad, no se puede decir si va a seguir este camino, va a ser creativa. No, es una estrategia que debe salir del diagnóstico de la ciudad sobre ella misma, y después tratar de ver unas oportunidades que tiene. No se puede decir, hay un discurso general, y los que no son ya creativos tienen que seguir los que ya son creativos. Eso no es una buena cosa. ¿Pero tiene que ser una estrategia ya planteada desde un principio o es algo que va surgiendo? No, 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 no. Hay que ser realística. Eso es seguro. Hay que ser muy realística en este campo, pero hay que pensarla naturalmente. Pero lo que importa no es decir, bueno, vamos a ser creativos y para eso vamos a atraer unas personas que son creativas, porque quizás un año después esas mismas personas van a salir, o cosas como eso. Y entonces hay que tratar de una manera muy realística de tener una visión de lo que puede ser la ciudad, sin sobrepasar las etapas, porque siempre hay una tentación de hacer lo que se oye fuera y cosas muy grandes, pero se fracasan entonces. Y entonces hay que ir progresivamente. Y en este campo hay una cosa que quería decir. Es verdad que la cultura puede jugar un papel muy importante, pero entonces es una forma de cultura que debe ayudar a las personas a tomar confianza en ellas, a considerar que van a vivir sobre ese territorio de una manera positiva y que pueden contribuir a realizar proyectos de toda natura sobre ese territorio. Eso es muy importante. Está muy bien, pero también hay gente que dice que Ciudades Creativas es simplemente puro marketing. Sí, pero yo lo pienso también. Puede ser simplemente marketing. Y el discurso dominante, el de, por ejemplo, es un nombre que siempre se da en este debate de Florida, es puramente un marketing. Se dice, yo voy a ser creativa, yo soy bonito, yo soy el mejor, mira, yo tengo cosas y todo eso va a funcionar. Y sabemos muy bien, hay cientos de ejemplos en Europa y solamente en Europa, hay otros fuera, que enseñan que no es la verdad, no es la verdad. No es una, ¿cómo diría?, una panacea. No es una panacea. Y yo estoy conforme con usted. Muchos discursos sobre la creatividad, sobre la ciudad creativa, es un tipo de marketing para tratar de atraer. Pero, de mi punto de vista, la creatividad de la ciudad empieza con los que viven sobre el territorio. Son ellos que debemos soportar, ayudar, movilizar en esa dirección. Y para acabar, ¿qué ejemplos de Ciudades Creativas podríamos dar de España o de su país, Francia? Ah, de España, yo pienso que tienen tres, no, no, pero si yo digo eso, yo... Bueno, o de Europa. Zaragoza, naturalmente, Zaragoza. Zaragoza primera y después Valencia, Barcelona, Madrid. Valencia es muy reconocida en Europa como una ciudad creativa. Bueno, no me gusta mucho decir eso porque yo voy a darle nombres de grandes ciudades. Y una ciudad que tiene 20.000 o 50.000 habitantes puede ser muy creativa, ¿sabes? Muy creativa. Bueno, quizás no puede tener la misma ampliación en términos de empleos, pero hay muchas ciudades relativamente pequeñas que pueden ser muy creativas. y hay que ver una cosa, la creatividad es una dinámica, es decir, que puede ser creativa durante 10, 20 años y después no dejar de serlo y otras, entonces es eso. El problema es ser creativa de una manera sostenible. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.